Bueno compas, tenemos que hablar de este tema porque es muy delicado en el sentido de que el desgobierno tanto estatal como federal no hayan podido o no quieran solucionar el problema de Aldama Chiapas. Fíjense nomás cuántas veces han sido atacados, 203 veces, fíjense nomás 203 veces en lo que fue el mes de octubre compas. Obviamente hubo personas sin vida que lamentar y siguen viviendo en una situación de riesgo que a las autoridades, que a personas que les debería de importar, no. Y los pobladores pues ya están hartos. A través de la jornada Elio Enríquez menciona que pobladores del municipio de Aldama, colindante con Chenalo, Chiapas, pues ya fueron desplazados por grupos paramilitares. Familias refugiadas se encuentran por ejemplo en un taller de carpintería de la comunidad de Chivit el pasado 18 de junio, pero siguen todavía en algunas zonas pues buscando refugio. Los pobladores del municipio de Aldama afirmaron que los integrantes del grupo armado paramilitar que se encuentra en Santa Marta, Chenalo, cometieron en octubre, fíjense nomás, 203 ataques contra las comunidades de Xuxen, Cocó, Tabac, San Pedro, Cotzilnam, Jetón, Chivit, Zetelj, Potoptic, Huxton y la cabecera municipal, a causa de una disputa por 60 hectáreas. Es el pretexto idóneo, ¿verdad? En un comunicado firmado por la voz del pueblo de Magdalena Aldama, que por cierto es un comunicado que difundieron los compas zapatistas, mencionan que este partido gobernado por el narco verde ecologista acusaron. Han sido ataques directos a las viviendas, hay casas con plomo, láminas rotas, carros y máquinas con impactos de bala, han sido atacados trabajadores que rehabilitan el camino, albañiles que construyen viviendas, contratistas, ingenieros y los policías que hacen recorridos. Puntualizaron que las 60 hectáreas han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente, ahí vivían familias que desde el 2016 fueron despojadas y amenazadas con armas de fuego y se refugiaron en los diferentes poblados de Aldama. Son los de Chalchihuitán por parte, por una parte, y las otras por Chenaló. Ese año se activó el grupo armado paramilitar que opera ahí en ese municipio de Chenaló. Manifestaron, son 115 comuneros afectados, despojados, amenazados y desplazados de nuestros hogares, de nuestras tierras, las cuales nuestros abuelos y padres nos las han heredado. Lo que está certificado ante el Tribunal Unitario Agrario que nos reconoce como dueños legítimos. El desgobierno ha hecho caso omiso a nuestras denuncias y solo amenaza a cometer a la cárcel a nuestros representantes. Ya estamos cansados de tantas amenazas y no hemos visto que actúe, solo ha traído como su marioneta. Recordaron que en 2018 las agresiones con armas de alto calibre se intensificaron, por lo que 2036 personas se desplazaron hacia las montañas. Y el 14 de marzo del 2020 fue detenido nuestro compañero Cristóbal Santís Jiménez, recluido en el penal de La Mate, municipio de Sintalapa. Señaló que el motivo de su detención fue que uno de los representantes de los 115 comuneros afectados y desplazados de las 60 hectáreas por pobladores de Santa Marta, Cristóbal Santís es uno de los rehenes del desgobierno de Rutilio Escandón Cadenas e Imael Brito Mazariegos, exsecretario de desgobierno y actual diputado federal, así como de la Fiscalía Estatal. Aquí se nota la mano de alguien que, como este cabrón, tómenlo en cuenta, Brito Mazariegos, podría estar detrás de que les esté pagando los grupos paramilitares bajo el amparo de Rutilio Escandón. Están mencionando por ahí unos compas, que por ahí me informaron cuando yo estaba difundiendo más sobre esta situación, que hay uno, un político que está haciendo su propio cartel, pero que quiere apoderarse de las plantaciones de café. Uno de estos podría ser Brito Mazariegos. Hay que estar al pendiente. Además, así como de la Fiscalía Estatal, donde ahora el llamado legislador federal, Jorge Luis Llave Navarca, es responsable de todo esto. Desde 2020, las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad, afectando a 12 comunidades y a 5.000 personas. Hoy, de nueva cuenta, expresamos nuestro sentir. Como pueblo de Magdalena Aldama, denunciamos públicamente las amenazas y agresiones que recibimos por parte de estos grupos paramilitares de Chenaló. También, agregaron que a consecuencia de las agresiones armadas a diario, en nuestras comunidades de Tabac y Cocó, los trabajadores de la constructora que rehabilita dos kilómetros de camino, tuvieron que abandonar las obras porque no hay condiciones de seguridad. Mencionaron que los trabajos ya debieron haber terminado, pero no ha habido avance, solo que está en peores condiciones. Le afecta a 12 poblados, ya que en temporada de cosecha no pueden transitar los carros de carga. Pues sí, les quieren quitar todo suministro y venta de café que ellos tienen. Además, han quedado atrapados varios vehículos. Después de la destrucción del puente Tabac, por lo que la vida de nuestros hermanos está en riesgo, al igual que ese tramo de carretero de dos kilómetros. Ellos remarcan, y esto es bien importante, que solo quieren vivir en tranquilidad y en paz para poder trabajar sus tierras. O sea, qué chingados, ¿eso es un crimen? Sí, para los paramilitares es un pretexto, es que viven en un mundo bizarro, que no corresponde a esta realidad. ¿Sí me entienden? Entonces, son monstruos que deben de ser desarticulados de algún modo, pero no se pueden defender ellos porque los pueden arrestar por cualquier disparo que hagan desde Aldama. Por ello, exigieron que se cumpla el horario acordado de los recorridos de las fuerzas policíacas de 9 a 4 de la tarde, ya que los elementos solo vienen a recabar las firmas de los agentes y no cumplen con el horario. Insistieron en que se dé solución inmediata al conflicto por las 60 hectáreas, ya que nosotros ya mostramos nuestra voluntad con la repartición de nuestras tierras, pero no ha habido avances. Pues en los tres niveles de gobierno, o para nosotros desgobierno, solo manipularon la información. ¿Y quién creen? Pues administraron el conflicto. Ahí está. La triste realidad de Aldama. Por favor, difundan la información de todo lo que se refiere de Aldama. Luego a veces está en Twitter. Ya sea Hiberto Rodríguez o el otro Humberto Robles. Y hay otros más que también difunden esta situación. Compártanlo. Todo lo que sea de Aldama Chiapas. Porque solamente la presión desde afuera se puede lograr para empezar a fregar al gobierno. Ya no le hagan caso al güey de Rompeviento. Es que de verdad, él sigue sin entender que el problema es López Obrador también. Y ahí va, y ahí va, y ahí va a pedirle. Ahí le va y le ruega, ¿no? Sabiendo que, pues, él a lo mejor ya está, están parando esta situación. Porque dentro de su cártel o partido, hay gente que probablemente tenga negocios con el café. Y probablemente hasta con una transnacional que quiere invadir esas zonas por lo del Tren Maya y el Corredor Transísmico. Lo que no se dan cuenta, este señor, que obviamente es de esa televisora, o de... No de esa televisora, es de YouTube y de las redes sociales. Es que se encuentra en medio de dos megaproyectos. El Corredor Transísmico y el Tren Maya. Y no está tan lejano del Tren Maya. Entonces, lo que quieren estos cabrones, sobre todo este pinche diputado, el Brito Mazariegos. Y hay otros más, que por ejemplo, han mencionado hasta el cártel de los Chamula. Quieren apoderarse del café para venderlo al precio que ellos quieren y enviarlo hacia el extranjero, hacia Europa. Sobre todo el puerto de Morelos, que va a conectar el Tren Maya. O para conectar a ciertas zonas de la Riviera. Por ahí, yo creo que sacarlo o venderlo a las hoteleras. ¿Sí me entienden? O para llevarlo hacia Veracruz, a través del Corredor Transísmico. Entonces, esa es la parte que, como les digo, por ahí va el asunto. Porque no es tan descabellado, si lo entendemos bajo la lógica que hemos mencionado. Del por qué estos cabrones siguen haciendo lo que siguen haciendo. Porque siguen sacando armas, no sé de dónde, los cabrones que están en Chenaló. Esa es la pregunta. ¿Cómo pueden ser que ellos saquen armas? ¿De dónde? Ah, pues viene de alguien que tiene mucho dinero y que está queriendo abarcar la plantación del café. Que eso es lo que genera ahorita mucho dinero en Chiapas. Entonces, ojo con ese detalle. Pero bueno, saludos compas.